¿Qué es la policía bonaerense? ¿Qué es la policía bonaerense? ¿Qué es la policía bonaerense? Los vecinos el día de ayer a la noche habían manifestado la preocupación, los vecinos de Quintagalli, por varios hechos e incluso habían señalado esta cuadra como un lugar conflictivo. Así que la policía en un tiempo más que rápido ha podido resolver aparentemente este crimen que tenía muy preocupado a todos los vecinos de Avellaneda, por lo que simboliza un importante operativo que realizaron en conjunto la jefatura distrital, comando de CPC Avellaneda y la comisaría...